Al parecer no todos los guerreros recibieron invitación para el cumple de Rose. A Dussel y Echevarría no le avisaron. La chica de Pozuzo se encargó de despotricar en contra de Rose. A mí... ¿No te invitó? Ah, no, no me invitó. Pero tampoco hubiese querido ir a esa fiesta tan huachafa, para ese infantil de tres años ahí, todo rosadito. Todo rosadito le hago la fiesta yo a mi hija, no a una huachafa de 36 años, creo. Ouduan referirse a la comentada temática Rose es la Barbie de Esto es Guerra que hizo hacer honor a su apodo en el programa. Se cree la Barbie, se cree la Barbie, ya se cree, porque Barbie no es, es una ridícula. Para mí es una ridícula fingidaza, así es que... Que se vaya, que se vaya de su casa. No voy a opinar más de la chiquita de esto. A palabras precias, oídos son de Rose.